Hoy hablamos de la diferencia entre una persona competente y una persona calificada. La persona competente, según OSHA, y estos son términos legales, la persona competente es ese empleado que ha estado en el piso de la fábrica durante mucho tiempo. Ha asistido a numerosas capacitaciones de seguridad y otras relacionadas con equipos y maquinaria. Es competente y él podría ser el encargado de ser el mentor del nuevo empleado en mostrarles cómo operar el equipo de manera segura y eficiente. La persona competente puede ser el instructor sobre gafas de seguridad y la importancia de usarlas u otro equipo de protección personal . La persona calificada, según OSHA, es la persona designada para esta tarea específica, que en virtud de su formación, que es un título universitario, un diploma, alguna acreditación que puedan demostrar que los hace más expertos en su campo. Una persona calificada puede hacer entrenamiento de seguridad o mentoría basada en su acreditación, diploma o título universitario. Además, tienen más experiencia en su área específica de especialización. La persona que puede tener en su área específica de seguridad y su acreditación. Gracias.